Sí, faltó muy poco. Lo que pasa es que en las series al final lo que vale es ganar. Entonces, si hablamos de nivel de juego, de competitividad y de que nos hubiesen jurado o le hubiesen dicho a alguien que Benvivri iba a estar aquí un 5 de abril jugando una semifinal de liga a este nivel y que Avenida tuviese que trabajar tanto. Yo, que he visto muchos partidos de Avenida en situaciones muy importantes, creo que hoy Avenida ha tenido que trabajar mucho para ganar la Benvivri. Y ha ganado por su trabajo y por sus méritos, sin ninguna duda. Entonces nos ha faltado muy poco, pero bueno, ahora hay que limpiar la cabeza, aprender del partido, intentar mejorar todavía. Tenemos ahora cuatro días por delante y intentar que la serie vuelva a Salamanca. Sabemos que es muy difícil, pero también creo que hoy hemos demostrado, pase lo que pase a partir de ahora, que nosotros no veníamos a la serie ni entregados, ni de vacaciones, ni nada. Veníamos a ganarla y seguimos pensando lo mismo. Y sabemos que estamos hablando de ganar un equipo muy humilde al mejor equipo de España, sin ninguna duda, y que está muy cerca posiblemente de conseguir algo histórico que es el triplete. Pero nosotros vamos a intentar alargar la serie, vamos a intentar ganar en Benvivri el jueves, y vamos a intentar estar aquí el sábado y ponérselo otra vez muy complicado a Avenida, aunque somos conscientes que la dificultad es máxima. Sí, lo que pasa es que yo no soy mucho de guiones, yo soy de... creo que los partidos tienen vida propia, es como el entrenamiento. Tú llegas a un entrenamiento con una idea y luego vas a trabajar esa idea, pero a lo mejor acabas haciendo todo diferente a lo que tú llevabas preparado para acabar trabajando lo mismo. Teníamos una idea de partido, sabíamos que hoy los espacios tenían que venir de otra gente, porque ellas iban a estar muy preocupadas de Monti y de Vitalipkane. Habíamos hablado que tenían que tener muchísima paciencia, sabíamos que iban a cambiar alguna cosa en la defensa de los bloqueos, sabíamos que nos iban a hacer zona en algún momento, y nosotros, bueno, teníamos también una idea, un plan que más o menos lo intentamos llevar, y el partido respondió bastante a lo que nosotros pensábamos, excepto que luego tuvimos un gran mérito dos o tres minutos que se convirtió en en un manicomio que le beneficia Avenida, donde, digo manicomio en el sentido contraataques, nosotros seleccionando mal, porque no es tan importante tener pérdidas, que lo es, pero lo más importante es que si tienes pérdidas, no sean pérdidas que generen canastas fáciles. Entonces, un momento que tuvimos tres pérdidas seguidas, que fueron tres bandejas de Avenida, y ahí parecía que se nos iban, y otra vez nos volvimos a enganchar, y yo creo que no hubiera sido injusto que hubiésemos ganado, ¿no? O sea, yo creo que un partido fue muy igualado, y vamos a ver, he dicho hace, creo que minuto y medio, que Avenida ha ganado justamente, pero estoy convencido que si la penetración de Edith Alipkane se señala falta, que se podía haber señalado falta tranquilamente, a lo mejor hoy hubiésemos ganado el partido, y no estoy diciendo que Avenida haya ganado por esa acción, estoy diciendo que nosotros en esa acción puntual pudimos haber ganado el partido, entonces sí que más o menos respondió a la idea que teníamos, quizás las rotaciones fueron un poquito diferentes, pero bueno, nosotros somos un equipo que nunca llevamos un plan de rotaciones muy predeterminado, el partido nos va diciendo lo que tenemos que hacer y las jugadoras lo saben, ¿no? A mí me parecía, ya lo dije, me parecía un insulto al baloncesto, al deporte, a la deportividad, y yo estoy muy disgustado todavía por eso, muy disgustado, creo que, porque además creo que después aún encima hay clases A y clases B, me hubiera gustado saber qué me pasaría a mí si yo digo eso, que soy el entrenador de un equipo, de un pueblo pequeño y modesto, a lo mejor con tantos años como el que más en un banquillo, como profesional en liga femenina, con tantos como el que más, pero quedé muy dolido, quedé muy dolido, y ya no es que no quiero, porque además después rectificas, pero rectificas a medias y luego te das cuenta que además hay gente que da igual lo que diga, siempre va a tener un premio. Entonces, me pareció una falta de respeto, pero también digo, ha venido a Como Club ya dio su comunicado, a Víctor le corresponderá a él o le corresponde a él decir lo que tenga que decir, a mí lo único que me corresponde decir es que fue una falta de respeto, pero bueno, también te digo una cosa, de verdad, si hoy no se hubiesen ganado por 30, hubiese sido una falta de respeto igual, me explico, yo sé lo que es mi equipo y sé que a lo mejor el jueves ganamos, o el jueves llega a venida, juega un partidazo, nos saca del campo y nos gana, les damos la mano y punto, pero bueno, a lo mejor alguno hoy o alguna hoy se tiene que tapar la boca, pero para mí se la tendría que tapar igual, fuese cual fuese el resultado del partido de hoy. Sí, le costó un poco más defender a Leonor, pero defendió muy bien a Marfi, bueno, yo creo que nosotros tácticamente jugamos muy bien, pero claro, tampoco tengo que venir yo aquí a contarlo porque yo soy el entrenador al final, y si digo eso, eso lo tenéis que ver vosotros, supongo que lo veis, nosotros para jugar e igualar un partido de avenida es que tenemos que ser muy buen equipo, porque si no es el mundo al revés, o sea, yo no tengo internacionales, yo no tengo, ¿sabes? o sea, mi dinero es el que es, digo, y estoy súper orgulloso de él, yo digo que cuanto más talento tienes, más fácil es entrenar, simplemente, y avenida, vuelvo a repetir, es un extraordinario equipo y uno se ha ganado porque lo es, yo creo que tácticamente la gente que entienda de baloncesto y vea el partido de hoy, Ben Vibre ha hecho cosas descomunales, por eso le he felicitado a las jugadoras y estoy muy orgulloso de ellas, porque yo hace muchos años que aprendí que evidentemente hay entrenadores de todo tipo, porque si no yo estaría en contra de mi propio oficio, ¿no?, y los oficios es como todo, en todos los oficios hay buenos, regulares, malos, muy buenos, muy malos, como en todos, pero que al final el mérito es de las jugadoras, jugadoras son las que plasman lo que tú trabajas, entonces por eso felicito a mis jugadores. Bueno, la vación del público de Salamanca es excepcional, ¿no? Yo llevo diciendo mucho tiempo, claro, yo tengo que decir que mi afición es la mejor, porque además lo creo, y eso no le tiene que parecer mal a nadie, yo tengo una afición que es extraordinaria, entonces eso no es que, vamos a ver, jugar en Salamanca es un placer, pero yo creo que hoy en día jugar en Salamanca, Ben Vibre y Rivas son los pabellones donde más ambiente hay, ¿no?, y la afición de Salamanca es extraordinaria, además nos han mostrado un respeto muy grande. Ahora voy a decir una cosa que supongo que me entenderéis, prefiero que la próxima vez nos piten, ¿sabéis lo que quiero decir? O sea, yo agradezco mucho la ovación, como la agradecida del año pasado cuando llegamos aquí, que todavía estábamos aprendiendo a ser un equipo de liga femenina, antes de Navidad, en el final de la primera vuelta, y nos despidieron con un cariño enorme, y yo eso no lo olvido, lo agradezco un montón, y sé que es una afición que ha visto esta afición en baloncesto femenino, lo mejor, ¿cómo no va a ser una afición? Entonces yo agradezco mucho eso, y es un reconocimiento, pero me gustaría poder volver el sábado, y que al final nos piten un poco, nos aplaudan un poco menos, pero no porque nos hayamos portado mal, sino porque hayamos sido capaces de darle la vuelta a la eliminatoria, y sobre el jueves espero un partido muy difícil, y espero que aguantemos el tirón de Avenida, porque Avenida va a querer resolver 2-0, y además, tal y como está la otra eliminatoria, yo creo que no hay que dar muerto a Rivas, pero Gran Canaria tiene una gran oportunidad, pero yo tengo la sensación que la Serie va a volver a Madrid, tengo esa sensación que va a haber tercer partido, y Avenida va a intentar resolver, como es lógico, un 2-0, y tener más tiempo para esperar y preparar la final, y nosotros lo que vamos a intentar es alargar eso, y yo creo que podemos ganar, sinceramente, pero también sé que sale un día y nosotros tenemos que tapar muchas cosas para poder llegar a partidos como el de, pero yo tengo el convencimiento que va a ser una caldera albín vibra arena, como siempre muy deportiva, muy deportiva, pero que el público nos va a llevar en volando, así que vamos a ser otra vez capaces de competir, y de ponérselo muy difícil a Avenida. ¡Gracias!